La pequeña Julieta, quien nació producto de la relación de Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez, celebró el domingo, 5 de mayo su llegada a los 9 años de edad y lo hizo con un sencillo festejo en casa. Aunque un día antes se celebró a lo grande en el Zerland Park de Miami, en la Florida, donde estuvo de lo más consentida por sus papás y sus amiguitos más cercanos. Aunque lo tuvo absolutamente todo en su fiesta en Zerland Park, la celebración en casa no pudo faltar y ahí la cumpleañera partió un pastel de chocolate que se miraba simplemente delicioso y disfrutó de diversos globos personalizados que le dieron un toque único a su gran día. Las celebraciones, que quedaron plasmadas en fotografías y videos, fueron compartidas por la mamá de la festejada en Instagram Stories, con lo que pudimos ser testigos de lo aventada y amante que es de la adrenalina. Aunque Julieta fue la gran protagonista de su cumpleaños, las cajitas personalizadas que le dio a cada una de sus invitadas también se robaron los reflectores por lo hermosas que quedaron y es que les inyectaron un toque único. Por medio de un video, que fue reposteado por su mamá, fue que pudimos ser testigos del proceso que siguieron para elaborar cada una de las pintorescas cajitas.